Entonces Jesús sabía esto, sabía que las personas guardan lo que consideran un tesoro, usted sabe que usted tiene un tesoro, usted sabe eso, usted tiene un tesoro y usted me puede decir, ay que va Lili, yo tengo estos dos mil pesitos, apenas ahora para volverme, el pasajito apenas, cual tesoro, el tesoro más grande que yo tengo es, vea, la argolla que me dieron cuando me gradué, mi papá y mi mamá con tanto esfuerzo me la dieron cuando me gradué del colegio, pero no, todos tenemos un tesoro, todos tenemos un tesoro y vamos a volver a leer lo que dice Jesús en la última parte, donde esté tu tesoro allí estarán también los deseos de tu corazón, puede que el deseo sea convertirte en un futbolista profesional, hay alguien aquí que quiere ser futbolista profesional, oh bien, Santi, tú también, puede que tu deseo sea quizás ser una presentadora de televisión o ser un gran comerciante y tener negocios multinacionales, puede que tu deseo sea ser un gran cirujano, puede que tu deseo sea ser un gran abogado, un penalista, cosas así, ese deseo profundo que tienes en tu corazón, ese es tu tesoro, eso es lo que tú tienes como un tesoro allí, muy cuidado, porque leímos donde esté tu tesoro están los deseos de tu corazón y saben que Dios no está censurando que tengamos deseos, de hecho veamos el Salmo 24, dice David que él conceda, ¿quién es él? que Dios conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito y yo sé que es como que Dios conceda todos los deseos de mi corazón, yo que pensaba en ir mañana a las 9, menos mal vine hoy Señor esa palabra es para mí, la recibo en el nombre de Jesús, porque cuando hablamos de deseos como que se nos, mejor dicho vea, se nos paran las orejas, nos palpita el corazón deseos, me suena, me suena, estoy conectada con esa palabra, pero es interesante saber que hay un tesoro más grande, más profundo y que tú puedes decir, los deseos de mi corazón, voy a hacer una pregunta, esa es una súper pregunta, yo sé que ustedes son súper inteligentes, por favor me contestan en voz alta, cuál creen ustedes debería ser el tesoro de nuestro corazón, duro, duro, el niño habló más duro que todos, cuál, Dios, todos creemos eso y si no la gran mayoría, creemos que Jesús debería ser el tesoro de nuestro corazón, pero yo quiero hacer preguntas a ver qué tan verdadero es eso, quiero hacer algunas preguntas, preguntas súper chévere, las preguntas se llevan a indagar tu propio corazón, tenemos la primera pregunta, cuánto tiempo, cuántas veces en el día tú piensas en Jesús, tomemos ahí unos 10 segunditos para pensar, cuántas veces en el día tú piensas en Jesús, tengo otra pregunta, cuántas veces en el día o en la semana tú piensas acerca de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, respóndete, no pienso, si pienso, yo nunca había pensado en eso, no, yo sí pienso, cada que hacen la oración de salvación, claro me acuerdo, cuántas veces piensas en el cielo, cada cuánto, tranquilo que este examen no es calificable, no te preocupes, entonces la última pregunta, qué es en lo que tú más piensas, esa es una pregunta difícil, porque uno piensa mucho en algunas cosas, pero es algo tan normal en su vida que uno no se detiene a decir yo en qué pienso, uno simplemente piensa, qué es en lo que más piensas, digamos que tú me respondes, ay pues, súper corchadora Liliana, volvete seria, cuántas veces pienso en el cielo, en Jesús, ay Dios, yo me mantengo súper ocupado, yo me levanto a las 6 de la mañana, me organizo, me voy a trabajar, mejor dicho en el trabajo me exprimen, llego a las 6 de la tarde cansado o yo me levanto a estudiar, usted no sabe lo que yo tengo que leer para la universidad, vea, eso parecen 5 biblias juntas, me tengo que aprender todos los conceptos, no, 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 es que Liliana, a mí, pues, o sea, realmente yo pienso como en mi estudio, en mis responsabilidades, no sé, en diferentes cosas, pero quiero que tengamos un ejemplo mucho más claro, ¿quiénes de aquí han estado enamorados? Levanten la mano con confianza y diga yo, yo, ¿quiénes de aquí estamos enamorados? ¿Quiénes conocen a alguien que está enamorado? Muy bien, ¿a usted no le ha pasado, a no le ha pasado algo como esto? Usted de pronto se llevó al compañero suyo a trabajar usted con el libro, el de las que parecen 5 biblias porque usted estudia medicina y tiene que aprender todos los huesos del cuerpo, entonces usted lo lleva, cuando de repente usted ve a su compañero, así, él está mirando un muro, un muro blanco, sucio, que está ahí, ahí, ¿viste lo que me publicó en Instagram? Me ama, ¿quién ha visto eso? ¿quién ha vivido eso? Algo como así, más o menos, algo así, parecido, muy, 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 muy parecido. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aunque usted esté muy ocupado y tenga muchas cosas que hacer, el amor lo lleva a pensar en esa persona de la cual usted está enamorado, a si usted tenga todas las ocupaciones del mundo, a si usted mejor dicho, llega en las 6 de la tarde y usted diga yo almorcé o no almorcé, pero usted le aseguro que piensa en eso que es el objeto de su deseo o de su amor. ¿Qué tal si leemos Mateo 13, 44 al 45? El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo, en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Eso no lo está contando Jesús y esto tiene dos formas para interpretarse. Y la primera forma es la siguiente, Jesús es el personaje de las dos narraciones. Jesús es el hombre que encuentra el tesoro y por el cual vende todo para comprar ese terreno y tener ese tesoro. Y Jesús es el hombre que encuentra la perla de gran valor y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. ¿Usted sabe quién es ese tesoro y quién es esa gran perla? ¿Sí sabe? Nosotros, tú y yo somos ese tesoro y somos esa gran perla. Y quiero que leamos un poco más porque dice, primera de Corintios es 20, porque Dios nos compró a un alto precio. Jesús pagó ese precio por nosotros. Nosotros somos ese tesoro por el cual Jesús dio hasta la última gota de su sangre. Jesús pagó ese gran precio. Dice primera de Corintios 7, 23, Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Tráeme el barco, Jonathan. Y sabes algo muy, muy, muy especial. Seguramente algunos de ustedes conocen esta historia, pero esta historia es súper genial. Resulta que había un niño que le encantaba hacer barcos, le encantaba hacer barcos. O sea, ese era su hobby, su pasión. Y ese niño construyó un barco minuciosamente poniendo cada cosita, porque no era una máquina que hacía el barco. Era el niño que lijaba la madera, la pulía, la pintaba, la ponía cada una en su lugar, las velas. El niño elaboró el barco con mucho esfuerzo y pasión. Pero por cosas de la vida, ese barco ya se perdió de su vida, se desligó. Él no supo qué más pasó. Pero luego cuando él tenía, ya por ahí unos 25 años, estaba pasando por el centro de la ciudad y, oh sorpresa, vio en una vitrina el barco y él lo miraba y decía, no, este es el barco que yo hice. Seguro que este es el barco que yo hice. Volvía y lo miraba. Y decidido entró en la tienda y le dijo al vendedor, oiga, ese barco lo hice yo. Y el vendedor le dijo, oiga, señor, pues, esto es un negocio. Si usted lo hizo, no lo hizo, lo que sea, a mí no me importa. Ese barco vale 5 mil dólares. Ese joven sacó de su billetera los 5 mil dólares, pagó por el barco y se lo llevó. O sea que ese barco fue hecho por él y comprado por él. ¿Y tú qué piensas? Imagínate, Dios nos hizo y nos compró. Amén. Si vas a darle un aplauso, que sea Jesús. Imagínate qué gran amor y qué valor tan grande tenemos delante de Dios. Dile al que está a tu derecha, eres una perla de gran valor. Eres un tesoro incalculable. Entonces, esa es la primera forma en que interpretamos esta narración de Jesús. Pero la segunda forma es el otro lado. Jesús es el tesoro de gran valor. Jesús es la perla de gran valor. Por la cual nosotros dejamos todo para tenerlo a él. ¿Quiénes quieren que Jesús sea su tesoro? Bien, muy bien. Y cuando esto se hace una realidad en nuestro corazón, entonces nuestros deseos estarán ligados a sus deseos. Quiero que veamos el Salmo 63, del 3 al 6. Dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante toda la noche. ¿Cuántos de nosotros nos acostamos pensando en Jesús? ¡Wow! Mis respetos. No estoy en esa lista, perdónenme. Ya les voy a decir por qué. Pero muchos de nosotros nos vamos a acostar y pensamos es, ay, mañana es 12, se vencen los servicios. No pagué la matrícula. No estudié para ese examen, se me olvidó. Señor, que me vaya bien en ese examen. ¿A cuántos de nosotros nos pasa eso? Que como que tú te acuestas y como que todo, todo, parece como que una agenda viniera sobre ti. ¡Pum! Esto es lo que tienes que hacer. ¿Por qué les digo que no estoy en la lista de los que piensan en Jesús? Porque a mí cuando me dicen a dormir, noche igual dormir. A mí me dicen a dormir y 3, 2, 1, ya, hasta mañana. De hecho, Juangui ha sufrido conmigo. A Juangui le gustan las conversaciones nocturnas. A mí no. Mi hijo, mandenme un WhatsApp, que yo lo escucho mañana cuando me levante. Porque lo mío no es conversar de noche. Ah, por aquí hay unas todas románticas. Ah, qué pesar del pastor. Mis hijas vienen a mi cama a buscar conversaciones nocturnas. Y yo empiezo, ah, 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 ah. Cada una para su cama, mija, cada una para su cama. Pero sabes que me encanta mirar, cuando yo leí esta palabra, solo pensé, una mente que está pensando en Jesús. Una mente como las preguntas que hacía, ¿cuánto tiempo pienso en Jesús? Una mente que está enfocada en Él. Un corazón y una mente que está enamorado de Jesús. Y que realmente está pensando, wow, tú me salvaste, Señor. Yo tenía que pagar el precio, tú lo pagaste. Wow, qué paciencia has tenido conmigo. Wow, me hiciste parte de tu familia, me adoptaste. Ahora soy parte de la realeza y antes era una plebeya. Wow, me has sanado, me has perdonado. Señor, quitaste el odio de mi corazón, quitaste la sed de venganza. Señor, ¿cuántas cosas has hecho en mí? ¿En quiénes ha hecho Jesús cosas? Qué bueno que podamos tener esa mente que persevera en Él, que piensa en Él. No solo cuando nos levantamos por la mañana o cuando nos vamos a acostar. Sino que todo el tiempo piensa en Él. Y creo que es una invitación que Jesús nos hace. Jesús nos está invitando, piensa más en mí, porque yo pienso en ti. Y sabes, no digo como, no es como una norma más. Como, ay, la pastora me dio otra instrucción para llevar a cabo. Ok, escríbala en la agenda, pensar en Jesús. Si a mi Juangui me dijera, ok, son las 10 de la mañana, te amo, Lili, eres súper genial, me cae súper bien. A la 1 de la tarde, uy, es la 1 de la tarde. Lili, me cae súper bien, te amo, eres la mejor esposa. A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Lili, te amo, te amo, eres la mejor esposa, la mejor mamá. O sea, yo me pararía al final y, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Quién me mandó a decir esa razón? Eso no es como muy fluido que digamos. Porque no es una regla, no es una norma. Es el amor que sale de nuestro corazón para Él. El que espontáneamente nos lleva a decirle, Señor, te amo. Señor, gracias. Señor, eres increíble, eres maravilloso. Quiero que leamos Lucas 10, 41. Dice, el Señor le dijo, está hablando de Marta y María cuando fue a visitarlas. Dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Marta estaba ocupada realizando los quehaceres para atender la visita. Podemos decir que el enfoque de Marta era más natural que espiritual. Podemos decir que Marta estaba atrapada en las actividades de la vida diaria. Podríamos decir que Marta estaba inmersa en la cotidianidad. ¿Sabes cómo es la cotidianidad? Posiblemente en la vida de nosotros. Nos levantamos y decimos, Señor, gracias, gracias por este día. Señor, que me vaya bien en el examen. Señor, estudio tanto. Señor, que en esa entrevista de trabajo me acepten. Señor, ya llevo cinco. Tú sabes que necesito ese empleo. Señor, y que ella me diga que sí. ¿Qué quiere ser mi novia? Ya, usted se organiza, se va. Y ya, y listo. Si por la noche vuelve, Señor, gracias. Gracias porque me preguntaron justo lo que estudié. Gracias, Señor. Señor, gracias porque me dieron el empleo. O puede decir, Señor, este no me lo dieron, pero bueno, yo sigo confiando en Ti. Señor, gracias porque me dijo que sí. Me dijo que sí. Señor, gracias porque todos los brutos que hay conduciendo en esta ciudad, nadie, casi me atropellan, pero nada. Esa es la cotidianidad. Y allí nos pasamos día tras día y no hacemos un alto. Y podemos decir, como ese, wow, qué grandioso eres, Jesús. Me has dado una familia, estoy aquí, tengo este alimento. Y mirarlo, no en la cotidianidad. ¿Sabes que creo que Jesús no está cuestionando a Marta? Él no la está criticando. Sino más bien, él está haciéndole una invitación para algo mayor, para algo más grande. Él no le está diciendo, hey, Marta, estás como muy agitada. Cero estrés, Marta, cero estrés. Respira profundo, inhale, exhale. No. Él más bien la está invitando a algo mejor, a algo mayor. ¿Qué es qué? Pensar en Él, estar con Él, tener una mente y un corazón conectados con Él, conectados con Jesús. Y esta cita de Marta y María es como controversial un poquito, porque los que son muy activos, se les para el pelo y dice, ¿qué? Sentarme a los pies de Jesús y ya, y no hacer nada. No, terrible. Y a los que son muy lochudos y así todos perezosos dicen, eso es lo mío, lo recibo. Sentarme y no hacer nada. Esa es mi vida, esa era la palabra, Liliana. Qué bueno que vine a este servicio. Pero no se trata de las actividades realmente, si son muchas actividades o si son pocas. Se trata de la actitud del corazón. Tu corazón está a los pies de Jesús, tu corazón está pensando en Él, es Él tu mayor tesoro. Es Él el motivo de tu amor, estás suspirando por Él. Es Él la perla de gran valor. Jesús mismo le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria, solo una por la que vale la pena preocuparse, solo algo realmente importante, que Jesús sea ese tesoro. Y sabes que hay algo muy interesante porque dice que María escogió la mejor parte, no dice que a María le tocó, como cuando usted va a la fiesta y parte en la torta y usted dice que me den el pedazo de mazapán, que me den la que tiene el pedazo de mazapán. Y no, le tocó la torta más fea. Como cuando usted va al sancocho y entonces allá le dicen, usted muy querido llega y cuando llega se acabó la carne, ya no hay sino pollo. Y usted, ah, si a mí lo que me gusta es la carnita del sancocho. O como cuando usted va por allá y está comiendo, están repartiendo chicharrón con frijolito rico y usted, uy, esos chicharrones están sequitos, así todos crujientes, carnudos. Y cuando usted llega le dan uno así todo fláceo, todo graciento. Y usted, ah, mire, a María no le tocó la mejor parte. Ella escogió la mejor parte. Tú y yo somos invitados a escoger la mejor parte, a escoger a Jesús. Pero resulta, bueno, si vas a aplaudir. Resulta entonces que cuando Jesús se convierte en tu tesoro, tú puedes, bueno, algunos piensan, bueno, Jesús es mi tesoro, wow. Pero cuando Jesús es tu tesoro, Isabela, y los, la pandilla de Isabela, por favor, ¿qué pasó? Pásate aquí. No, no, con la pandilla, párate tú aquí. Entonces estamos diciendo Jesús es tu tesoro. ¿Quiénes quieren que Jesús sea su tesoro? Pero así sinceramente, aquí no me diga como, ay, no, no, qué pena con la pastora, levanté un lado. No, 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 no. Esto es aquí delante de Dios, no delante de Liliana. ¿Quiénes quieren que Jesús sea su perla de gran valor, su tesoro? Tú tienes la libertad de levantar la mano, simplemente decir, no, ok. ¿Sabes qué pasa cuando Jesús se convierte en tu tesoro? Efectivamente es un tesoro. Y un tesoro tiene muchas cosas en su interior. Jesús dice que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en él. Resulta que cuando tus deseos están en tu tesoro y tu tesoro es Jesús, entonces tú vas a ver que esos deseos cobran forma como tú nunca pensaste. Yo decidí hace mucho tiempo que Jesús fuera mi tesoro. Jesús me ha permitido cosas que yo nunca, él ni siquiera puedo decir, yo deseé por allá conocer la Torre Eiffel. No, a mí eso no me pasó ni por la mente. Yo nunca deseé cosas, estar con personas, relacionarme con ellas. Pero cuando yo decidí que Jesús fuera ese tesoro para mí, los deseos de mi corazón eran para él. Y él trajo los deseos de su corazón a mi vida. Y sus deseos son más grandes de lo que tú puedes pedir, pensar o imaginar. Y resulta que entonces pasa que ese tesoro tiene muchas riquezas, como podemos ver, ¿qué es esto? No me vayan a decir que un icopor, pilas pues. Un lingote de oro. ¿Qué es esta? Una de las monedas que encontraban por allá en el fondo. Algunos deben estar pensando, ay que me encontré un tesorito, señor, que me lo encuentre. ¿Será que en mi casa yo que vivo por allá arriba, en Manrique, no habrá ganas a casa, había alguien que haya enterrado un tesorito? Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Mira, el Salmo 37, 4 dice, deleítate en el Señor y él concede los deseos de tu corazón. ¿Sabes que esa palabra deleítate? En su original también se traduce como algo moldeable. O sea, cuando tú realmente estás conectado con Jesús, te dejas moldear. Y ahora esos deseos van tomando la forma de Jesús, de los deseos que Él tiene para ti. Entonces, quiero que hagamos algo, si los chicos de la alabanza pueden subir. Resulta que ellos, como estamos en Comunidad Youth, ellos tienen muchos deseos en su corazón. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, Santiago. Santiago quiere ser un deportólogo. Ese es un deseo grande en su corazón. Pero resulta que es posible, muy posible, que Dios no solo lo haga un médico deportólogo cualquiera, sino el médico deportólogo. Bueno, hablemos de Medellín, de Atlético Nacional. Bueno, o Deportivo Independiente Medellín, no quiero problemas con nadie. Si algo hay un hincha de Envigado también, o si hay águilas doradas, lo que sea, en fin, es la idea. Pero, de pronto, cuando Santiago ha convertido a Jesús como su tesoro, se convierta en el médico deportólogo del Real Madrid. ¿Por qué no? Porque Dios no tiene límites para ninguno de nosotros. Dios hace cosas que tú nunca imaginaste, porque mientras tu corazón esté en Él, vas a ver cosas mayores. Vamos a repartir más tesoros aquí. Resulta que Carolina quiere ser médica. Pero entonces, Carolina está pensando, ella está pensando, bueno, a ver, viéndolo bien y volviéndolo a ver, a mis papás solo les alcanza para la Universidad de Antioquia. O sea, realmente que de ahí para allá lo veo oscuro. Señor, que pase, que pase, que pase en la Universidad de Antioquia Medicina. Pero resulta que como el corazón de Carolina está en Jesús y Él es su tesoro, Jesús abre una puerta para una universidad privada. Y aunque su familia no tiene los recursos, Dios tiene todos los recursos. Y le da la gracia y le da que ese sueño se convierta en algo más, más grande. Resulta que Miguel quiere ser publicista, ¿no es cierto? Entonces, resulta que como Miguel tiene como un gran tesoro de su vida a Jesús, Jesús le dice, mira Miguel, yo quiero que te conviertas en un abogado. Y yo quiero que tú abogues por las causas injustas de esta ciudad. Y Miguel está diciendo, ay, ¿qué? Pero yo quería ser publicista. Pero ¿sabes qué pasa? Como Él hizo a Jesús el tesoro de su corazón y Él sabe ser moldeable, Él dice, ok, ok, tus deseos en mi corazón. Ok, Miguel. Miguel quedó todo traumatizado. Resulta que Vale está estudiando ya bacteriología. Entonces, resulta que como Jesús es su tesoro, entonces ella se convierte en la mejor de esta ciudad. Tanto que la llaman de otros lugares para decir, vea, realmente usted es la mejor especialista que nosotros tenemos aquí. Y Dios le da la capacidad de especializarse, de profesionalizar más su vida. Resulta, esto está como largo, ¿qué? Resulta que Camilo, él es un, está estudiando Derecho, está próximo a agrodarse. Pero entonces Camilo está pensando, amo Medellín, la amo con todo mi corazón. Pero Camilo dice, no, yo quiero ser un abogado, quiero trabajar fuerte para cosas en la ciudad. Pero resulta que Jesús le dice, wow, Cami, ¿y qué tal si tú eres el próximo alcalde de Medellín? ¿Qué tal si lo eres, Cami? ¿Y qué tal? Wow. Entonces resulta que Isabela, Isabela tiene el paquete completo, no es porque sea la hija de la pastora. Resulta que Isabela tiene sueños de estudiar danza. Sus sueños están en otro país. Ella quiere estudiar en academias muy prestigiosas. Pero ella ha pensado, últimamente, se ha vuelto más realista. Y ella ha dicho, mi papá y mi mamá no les alcanza. ¿Verdad? No nos alcanza. Pero tú no tienes que mirar los recursos de tu papá ni de tu mamá. Tú debes mirar que Jesús es tu tesoro. Y Él va a abrirte las puertas. Y Él va a ponerte en los lugares donde tú no te imaginaste. Porque tú amas a Jesús. No depende de nosotros. Depende de tu amor por Él.